Con la alergista Selva Ale, que una vez más nos visita para, bueno, echar luz o por lo menos aclarar un poco más esta situación y en todo caso darnos algún tip, su herramienta para pasar de mejor manera a aquellos que padecemos alergia en estos momentos. ¿Cómo estás? Hola Fede, buenos días. Enorme gusto. Excelente. Bueno, comencemos por la definición de la alergia. ¿Qué es la alergia? Es un estado especial para ciertas personas en donde existe un desequilibrio de su sistema inmune que hace que reaccione demasiado, demasiado fuerte, con demasiada intensidad frente a sustancias medioambientales que son no nocivas, que no son dañinas, pero sí lo son para esa persona que es alérgica. O sea, tiene una hipersensibilidad específica a sustancias comunes que no son nocivas, pero lo son para la persona alérgica. Claro, que pueden ser ambientales o alimentos, en fin. Todo eso es ambiental, digamos, la diferencia es con lo que es interno, que ahí se habla de autoinmunidad, las reacciones exageradas del sistema inmune, para adentro o para afuera, alimentos, medicamentos, sustancias ambientales que nos trae la primavera, distintas sustancias externas provocan una reacción de hipersensibilidad, una reacción nociva que se llama alergia. Distintas reacciones además también, pueden ser cutáneas, pueden ser de inflamación, pueden ser, bueno, la típica rinitis. Como tú lo dices exactamente, las alergias suelen ser multiorgánicas, comprometen más de un órgano, nariz, ojos, pulmones, piel, tubo digestivo, incluso todos los órganos a la vez. ¿Cuál es la más común? La más común, hay varias alergias comunes. La alergia es algo muy común, compromete más o menos el 30% de todos nosotros tenemos algún tipo de alergia. ¿Algún tipo de alergia la padecemos? Quizás las más comunes son las alergias respiratorias altas, o sea, las alergias nasales, nasooculares, esas son las más comunes. Lo que no quiere decir que las otras también no lo sean, son también muy comunes. ¿Y hay algo que nos haga propenso a padecer alergias a esas características? Sí, existe una propensión que es genética y que se denomina atopia. La atopia es una predisposición a una cantidad de reacciones adversas, entre otras, las reacciones alérgicas. Y son atópicos aquellos individuos que por su familia tienen una particular predisposición a reacciones alérgicas, a reacciones de infección, a mayor cantidad de infecciones, a hiperreactividad inespecífica, a problemas de la piel, a piel seca, piel que pica. Todas esas cosas constituyen el amplio espectro de la atopia y los atópicos tienen más predisposición a la alergia. Está bien. Estaba pensando, ¿no? Porque en esta época del año podemos asociarlo a esa pelusa del plátano que cae, que es tan incómoda. Pero en realidad hay gente que es propensa a la alergia en los cambios de estación. ¿Es así? O sea, hoy está potenciada por la pelusa, pero el cambio de estación genera alergias. Es así, existen alergias todo el año, pero en el cambio de estación, primavera y otoño se incrementan. Es más, a eso se le llama alergia estacional y hace ya mucho tiempo, muchos años, se le llamaba fiebre de leno. Y justamente la primera alergia descrita fue la fiebre de leno, que es el estornudo, nariz que moquea, ojos que lloran, que pican, frente a los pólenes ambientales en primavera y otoño, sobre todo en primavera. Claro. Y en esta época, entonces, ¿qué podemos hacer para minimizar el impacto de esta pelusa del plátano? Primero que no es solo la pelusa del plátano, que eso es importante que la gente sepa. La pelusa es, en realidad, no es el polen, es un, digamos, un sistema transportador del fruto del plátano, es una infrutescencia y que es como un penacho y que es sumamente agresivo y que irrita. Y por eso nos molesta a todos, a los alérgicos y a los no alérgicos. A mí también, yo no soy alérgica. Pero, este, digamos que los alérgicos sufren más porque también son hiperreactivos. O sea, se irritan más, no toleran más una cantidad de cosas. Pero además de esas pelusitas del plátano que son irritantes y muy irritantes, existe polen, polen de plátano y polenes de otros árboles. Polen de fresno, polen de álamo, de acacia, de pino. Todos ellos pueden dar alergia. Polen de pasto, polen de cereales, polen de malezas, también pueden dar alergia. Por eso son alergias tan comunes. Y bueno, prevenirse no es fácil, en primer lugar, porque están en todos lados. Claro. Pero sí es posible, bueno, tratar de evitar para los alérgicos las caminatas al aire libre, salir al campo, salir a los espacios verdes. Entonces, sobre todo, digamos que en las primeras horas de la mañana, cuando levanta el polen, luego ya no hay tanto polen en el ambiente. Y en las últimas horas de la tarde, cuando baja el polen, ahí es donde hay más. Por lo tanto, evitar en esos horarios la exposición. Preferir, si uno va de vacaciones, para los alérgicos ir al mar y no al campo, si es posible. Y si uno se transporta en auto, ir con las ventanillas cerradas. Si hay mucha carga de polen y mucho viento. Nuestro país es muy ventoso y eso contribuye a que el polen llegue más. Pero, por ejemplo, si usa tapabocas, de lentes, esas cosas. Exacto. Usar lentes. Los lentes protegen los ojos, sobre todo los lentes envolventes. Y usar tapabocas, bueno, que uno dice ha venido para quedarse después de la pandemia. ¿Y usar antialérgicos? Es conveniente utilizar antialérgicos. Los antialérgicos son los llamados antihistamínicos. Y es conveniente utilizar los antihistamínicos que no den sueño. Claro. Porque uno a veces necesita una dosis más o menos alta. Entonces, los antihistamínicos que se llaman de segunda generación, que no dan sueño. Y es conveniente usarlo ya desde el principio o un poquito antes de que empiecen los problemas. Como un tratamiento. El alérgico ya sabe de que viene la primavera y sabe que va a sufrir de su rinitis, de su conjuntivitis alérgica. Entonces, comienza a tomar antihistamínicos, si es posible, dos semanas, tres semanas antes del problema. Pero, ¿el organismo se acostumbra a un antialérgico y deja de hacer efecto? No, eso es. ¿No es real eso? De hecho, pasa un poco eso que se llama taquifilaxia con todos los medicamentos, también con los antialérgicos, pero no es una cosa tan común. Y, en todo caso, si realmente el individuo siente que su antialérgico habitual no da tanto efecto, puede cambiar de antialérgico. Hay varios. En ocasiones puede requerir subir un poco la dosis también. Tenemos algunos mensajes que televidentes alérgicos y no alérgicos nos están mandando. Por ejemplo, dice, soy Evelyn, ¿qué puedo tomar si tengo alergia y estoy dando pecho? Estoy dando de mamar, ¿eh? Saludos a todos. Lo dice Evelyn, que además, a Selva, que era compañera de trabajo, dicen, que es compañera de trabajo. Ah, excelente. Hay una televidente Evelyn que está dando de mamar y quiere saber si puede tomar antialérgico. Bien, hay estudios, hay muchos estudios de los antialérgicos durante el embarazo y durante la lactancia. Y son seguros los antialérgicos, pero algunos, digamos, que han sido probados como seguros. Y de los probados como seguros, ampliamente probamos, tenemos la loratadina y la cetiricina o levocetiricina, que son muy similares. O sea que esos antialérgicos están probados como seguros, lo que no quiere decir que los otros no lo sean. Quizás no tienen tanto estudio atrás. Hay tanta evidencia. Exactamente, exactamente. Bueno, y acá por ejemplo hay otro mensaje que dice, ¿puede atacar los bronquios como broncoespasmo estacional? Dice, ¿cuánto dura? Sí, claro, puede atacar los bronquios. Sí. Puede producir broncoespasmo, o sea, broncooconstrición, y puede producir el mismo polen o la misma situación, un ataque de asma en los asmáticos. Por supuesto que sí. ¿El alérgico se da alérgico toda la vida? Sí, sí. O sea, hay que tratarlo, pero digamos, no sé si considero una enfermedad o no. Es una buena pregunta esa, es una excelente pregunta. En principio decíamos que la alergia es una condición mediada por el sistema inmune. Y dentro del sistema inmune hay dos grandes tipos, el inespecífico de la inflamación y el específico. El específico, el sistema inmune específico, es el que media las alergias. Por lo tanto, es el mismo sistema que se pone en juego en la vacunación. Y así como cuando uno se vacuna en forma adecuada, de acuerdo al plan y demás, y queda cubierto de por vida, el alérgico en principio lo es de por vida. Lo que no quiere decir de que uno tenga fluctuaciones de acuerdo al tipo de vida que lleva, los cuidados y demás. Pero en principio la alergia es mediada por el sistema inmune específico y es una condición de por vida. Existen situaciones que son de la biología. Un ejemplo justamente hablando del asma. Suele suceder que los individuos que tienen asma y asma alérgico, hacia la pubertad, al fin de la infancia, bueno, se liberen de su asma, entre comillas, se curen y realmente no vuelvan a tener un ataque de asma. Y eso es así. Lo mismo pasa con la alergia a alimentos. Alergia a alimentos comunes, la alergia al huevo, la alergia a la leche, en los niños. Bueno, el niño crece, 3, 4, 5 años, se libera de esa alergia y se va. ¿Pero es una alergia o es una intolerancia generada por cierta inmadurez del sistema digestivo? Hablando de alergia, son alergias. Es una alergia. Están mediadas por un moro. Mi hija tuvo, por ejemplo, fue alergia a la lactosa. Esa no, esa es una intolerancia. Ah, por eso, ahí va. Pero eso es diferente. Pero muchos le dicen, alergia a la lactosa, está mal. Existen alergias e intolerancias. Bien. Las alergias en general se producen a proteínas o glicoproteínas. En cambio, la lactosa es un glúcido. Bien. No quiere decir que rarísimamente no pueda haber alergia a glúcidos. Pero lo que la lactosa produce es intolerancia. Y generalmente la intolerancia persiste con quizás tu hija lo que tenía es una alergia a la proteína de la leche. Esa es la que habitualmente se va. Se va. Se fue. Pese a que sea específica. Se fue. Se va. Igual yo era bastante más alérgico en mi etapa de adolescente que ahora. O por lo menos capaz que era lo mismo, pero lo padecía mucho más. Y bueno, acá es un ejemplo. Tú seguramente sos un atópico. Y tu hija también. Pero esa condición, si bien uno dice él la tenés, pero puede realmente mejorar muchísimo. Hoy de mañana tuve que tomar antealérgico. Por eso. La condición está, pero tan apagada que realmente no llega a molestar. Esa es la idea. Que caiga la alergia, que baje a un nivel subumbral, digamos, que al individuo no le moleste y que haga una vida normal. Está buenísimo. Y suele ser incómodo en cuanto a aquellos síntomas de estornudo, en fin, la secreción nasal. Hay alergias que pueden ser bastante más complicadas. O sea, cuando afectan hasta el sistema respiratorio, con la glotis que se inflama y pueden generar consecuencias bastante más serias. Pero esas estarán más vinculadas tal vez a los alimentos, lo que pueda meditar otra invitación. Selva, si te parece bien. Como no, alimentos y medicamentos. Y medicamentos. Estás hablando de anafilaxia. Bueno, ni qué hablar. Que es una forma de alergia que puede ser mortal. Pero hasta cuando uno, si tendrá uno que estar informado de cómo es en ese sentido, incluso hasta la hora de hacerte un estudio, si vas a hablar, es como el yodo, a la penicilina. Un montón de cosas que hay que tener en cuenta para evitar inconvenientes en la salud. Exactamente. Como tú lo has dicho. Selva, muchísimas gracias. Es un placer estar contigo. Lo mismo digo. Un placer estar acá. Para nosotros es realmente interesante escucharte y te esperaremos en otro momento para seguir charlando. Muchas gracias. Gracias.